Vamos a ver en el versículo 23, capítulo 6, versículo 23, en el sentido literal lo que dice. Dice, hizo en el santuario dos querubines de madera de diez codos de altura. ¡Horror! Ningún protestante entraría jamás al Templo de Israel. ¿Qué es lo que había en el lugar santísimo del Templo de Israel? ¡Dos imágenes! Prohíbe las imágenes y después manda a hacer imágenes. Esto no es un poco contradictorio. ¿Cómo yo voy a prohibir una cosa y después mandar a romper la prohibición? ¿O es que habríamos entendido mal la prohibición? ¿Ustedes creen que Dios anda cambiando de opinión continuamente o que nosotros entendemos mal lo que dice Dios? Porque dice, no te harás imágenes, inmediatamente ¿qué manda a hacer para encima de la tapa del arca? Dos querubines, para la tapa del arca. No te hagas imágenes, pero para la tapa del arca, en el lugar donde yo voy a hablar, ¿qué me pone? Dos imágenes. No te hagas imágenes, pero en el templo que pone, dos imágenes gigantescas. No hay iglesia en Miami que tenga una imagen del tamaño que la que tenía el Templo de Salomón. ¿Mandado por quién? Entonces, este Dios es un poco raro. ¿O somos nosotros los raros? ¿Qué ustedes creen que debe hacer? ¿Fuera de contexto? Fíjate lo que dice el mandamiento bíblico. No te harás imágenes, se acaba ahí, de otro Dios. Ahí está la clave. Es que a nosotros nada más que nos leen una parte del versículo, pero no nos leen el versículo completo. El que dice el versículo, el que dice el mandamiento, no te harás imagen, se acaba ahí, de otro Dios. Punto. El Señor prohíbe, no te postrarás delante de imágenes. ¿De quién? De otro Dios. El Señor prohíbe hacer imágenes de los becerros de Egipto, de los cocodrilos de Egipto, imágenes de Baal, de otro Dios. ¿Los ángeles son dioses? No. No están en esa prohibición. ¿Cómo se entiende que Dios prohíbe? Y es pecado, porque si tú vas en contra del mandamiento de la ley de Dios, ¿en qué cae? Y después Dios manda a la gente, ¿a qué? A pecar. ¿Qué dice el Señor en el desierto? Levanta, Moisés, levanta una serpiente de bronce. Y el que mira el serpiente de bronce, ¿qué cosa? Se sana. Si yo le digo ahora que esa imagen sana, salen todos los pastores de Miami y decir que yo soy un idólatra. Y si yo mando a hacer una imagen no de una persona, de una serpiente. Y la serpiente sana, entonces o Dios se ha vuelto loco o a nosotros nos están enseñando la Biblia de una forma que les conviene a cada cual. No como está escrito. Usted lee en una parte, pero no te lee en la otra. El Señor, y por eso, si una imagen se convierte en un ídolo, como la serpiente se convirtió en un ídolo, ¿qué mandó el Señor a hacer? Destruyela. Pero no fue culpa de la imagen, fue que la gente hizo un ídolo de la imagen. Por eso vemos la prohibición de imágenes y Salomón, mandado por Dios, planta en el lugar más santo de Israel dos tremendas imágenes. Ahora voy a pasar a la pregunta, ¿eran imágenes de dioses? Ahí no está la prohibición, no aplica eso. Vamos a ver, vamos a seguir después. El templo de Salomón estaba lleno de imágenes por arriba y por abajo. Todo por fuera estaba tallado de imágenes. El velo estaba tallado, bordado de querubines por todas partes. Y vamos a ver después que la gloria de Dios baja y dice que Dios se goza en ese templo de Salomón lleno de imágenes. Entonces, yo me haría la pregunta, el templo que estamos describiendo con lámparas, con cambelabros, con velas, con incienso, con imágenes, ¿a qué se parece más? ¿A un iglesia católica o a un iglesia pentecostal? Hay que decir versayo que se lo ponga. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Además, ¿tú sabes qué? Cuando San Pablo dice en Colosenses, Dios Cristo es la imagen visible de Dios invisible. ¿Quién hace la imagen más grande de todas? ¿Dios? Dios hace, dice San Pablo en Colosenses, eso nadie lo puede cambiar. ¿Cristo es qué cosa? Imagen visible de Dios invisible. Ahí se acabó. Por eso nosotros por la encarnación hacemos imágenes de Dios. No porque pensamos, el que piense que esta imagen es Dios, hay que darle electroshock. Lo que pasa es que nuestros hermanos de otras iglesias piensan que los católicos tenemos la cabeza muy chiquitita y que nosotros pensamos que esta imagen es Jesucristo resucitado. Hermanos, si tú piensas que yo soy tonto, creo que tú eres más tonto que yo. Yo no creo que ni la viejita más ignorante de una selva de América Latina piense que una estatua es Dios vivo. Gracias.